Bienvenidos a un nuevo tutorial. Como veis, para esta canción vamos a tener que utilizar el capo la cejilla y lo vamos a colocar en el traste número 3 de nuestra guitarra. Os recuerdo que en la descripción del vídeo, si no tenéis capo cejilla todavía, lo podéis conseguir en el primer enlace. Entonces, primer acorde que vamos a necesitar, Sol mayor. Para ello simplemente coloco el dedo 4 en la primera cuerda, tercer traste. Dedo 1, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 2 en la sexta cuerda, tercer traste. Y toco la 6. Cuerdas. Siguiente acorde, Re mayor, que es colocar el dedo 1 en la tercera cuerda, segundo traste. Dedo 3, segunda cuerda, tercer traste. Y el dedo 2, primera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, La menor, que es colocar el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 en la tercera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Y por último, Do mayor. Entonces coloco el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3, quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de los acordes? Es Sol mayor, Re mayor, La menor y Do mayor. Y se va repitiendo. Entonces voy a poner la letra de la canción y vamos a ir poquito a poco tocando. Comenzamos en este caso en Sol mayor. Y hacemos Sol, Re mayor, La menor, y Do mayor. Y Sol. Entonces, como veis, este ritmo que podéis hacer es simplemente abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, y cambio de acorde. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, y cambio de acorde. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, y. ¿Vale? Así. ¿Vale? Por ejemplo, es un rasgueo que podéis utilizar para esta canción. Otra opción es simplemente... Arpegio, pulgar, índice, medio, anular. Por ejemplo, pulgar, índice, medio, anular. Con cada uno de los acordes. Y luego una cosa que podéis hacer para que suene bien, suene mejor. Es desde La menor a Do mayor. Tocar el Si. Quinta cuerda, segundo traste. Y hacéis La menor. Si, Do mayor. ¿Vale? Así suena. Si, Do mayor. ¿Vale? Y ya está. Entonces, ya tenéis toda la canción. Estos cuatro acordes, esta secuencia, va en este orden. Entonces, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribidme en los comentarios y hacemos un vídeo viendo un poquito y resolviendo vuestras dudas. Así que nada, si os ha gustado el tutorial, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para muchísimos más tutoriales y más que estamos subiendo. Y nada, espero que lo disfrutéis. Que le deis mucha caña a la guitarra. Y que nos podamos ver en el siguiente vídeo.